Señor, gracias por regalarme un nuevo día, lleno de oportunidades y alegrías. Te pido que me guíes y me llenes de tu paz y amor a lo largo de este día. Bendice a mi familia. Amado Dios, que cada uno de nosotros sienta tu protección, llenándonos de felicidad y fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Señor, permítenos disfrutar de momentos de unidad y amor y que podamos ser una luz en el camino de los demás. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Ayúdanos a ser siempre agradecidos y a vivir conforme a tu voluntad. Que este día podamos reflejar tu amor y bondad en todo lo que hagamos. Amén. Buenos días.